Volvimos a Ucrania con Guille Paniza, nos estaba mostrando una escuela transformada en un búnker para refugiados, Guille. Es así como decís Germán, llegamos aquí con algo de demora porque fuimos otra vez interceptados por la policía, lamentablemente, a pesar de nuestra presencia aquí desde hace varios días, se dificulta minuto a minuto el ejercicio de nuestra tarea. Dicho esto, sí estamos en este lugar que era una escuela, aquí debían empezar las clases, empezaron algunos días nada más, luego obviamente por la guerra este lugar vio interrumpida la actividad de tantos chicos de escuela primaria y de escuela secundaria. Es un lugar donde deberían estar jugando 600 chicos en dos turnos, esos chicos tienen clase virtual, algunos de ellos debido a la situación obvia que impone la contienda bélica esta guerra, pero este lugar se ha transformado, como siempre decimos, se ha readaptado porque toda la ciudad está cambiando y toda la ciudad está reinventándose preparada para la guerra. Aquí hay gente que nos contaba, fuera de aire, no quieren hablar en su mayoría, son de la región más profunda del país, vienen del Donbass, vienen de Odessa, vienen de algunas ciudades muy alejadas y nos contaban que inclusive hay personas que están esperando a su familia, que no ha llegado, que se han separado. Había una señora mayor, una señora de unos 70 años que estaba sola y que salió a caminar por aquí ayudada por una maestra, porque la maestra, las maestras de este lugar están trabajando como personal auxiliar, están trabajando como voluntarias ayudando a cada una de estas personas. Bueno, estas personas ahora están aquí, es una noche cerrada, han pasado las 7 de la tarde, estamos ya un poco más cerca del toque de queda y la gente ha salido en algún rato a tomar aire y ahora ya se queda aquí para cenar. Es un lugar que además, Germán, tiene un búnker, tiene un lugar para refugiarse, tiene un sótano donde funcionaba una vieja cafetería, pero es el lugar al cual la gente debe bajar rápidamente de existir o de haber una sirena antiaérea. Es tremendo ver este lugar porque además estos colchones y estas almohadas recién estaban preparadas porque no había gente que las estaba ocupando y se abrió el lugar y recién acaba de ingresar una familia que está aquí, que está volviendo de algún lugar, nos hicieron señas que no estaban dispuestos a hablar. Tenemos el permiso de hacer este trabajo por algunos minutos y la verdad es que es un momento y es una situación realmente muy triste la que estamos viendo en este lugar. Germán, Milba. Sí, la verdad que la imagen es... Bueno, cualquier imagen de la guerra, de esta guerra y de cualquier otra es desesperante, es triste. La verdad que cuesta, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, la verdad, a ver estas imágenes. Pensamos, o por lo menos particularmente yo pensaba que esto era una cuestión del pasado y ver las largas colas de gente tratando de escaparse, de irse, de los refugiados, de esta situación tan particular que nos muestra día a día, Guille, de la población civil, armándose, armando y desarmando armas, aprendiendo a hacer cosas, gente joven, chicas, tratando de mirar para adelante y saber que es algo que van a tener que hacer en algún momento. Porque recién decía Guillermo, la batalla es en Ucrania, pero hay ciudades y ciudades. Él está en un lugar donde todavía no fueron atacados directamente, pero esto puede cambiar en cualquier momento, Guille. Sí, hablábamos hace un rato con una mujer, hace un ratito, que ahora no quiere hablar, pero hemos grabado la nota, que ella cuenta que se pasa el tiempo llorando, que está todo el tiempo llorando porque extraña a su hija de 18 años que todavía no ha llegado a este lugar. Las aulas son lugares donde también hay gente, ya están cerradas y con la luz apagada la gente ya empezó a descansar, ya está en su intimidad, ya está con su familia, aquellos que la tienen aquí, y ya hay otras personas que también están empezando a regresar. Y también la tarea de quienes están a cargo de esta situación, de este centro de refugiados, que son maestras, que son maestros y que dejan todo porque además nos contaba una de ellas hoy que sus hijos están solos en su casa. Tiene hijos de 9, 10 y 12 años que están solitos en su casa porque esa persona está acá trabajando, ayudando a los demás, mientras su esposo está combatiendo, está tomando las armas para defender al país. Esto forma parte de esta escenografía aterradora, de esta crisis humanitaria sin precedentes y de este dolor inmenso de ver a tanta gente que tiene el pasado partido y que tiene un futuro que no sabe hasta cuándo les permitirá volver a tener una vida como alguna vez han tenido. Gracias, Guille. Te mando un abrazo a vos y a todo el equipo.